Desde la presidencia de Daniel Ortega no se concibe declarar un confinamiento o estado de emergencia en Nicaragua porque sería aceptar un mal manejo de la pandemia del coronavirus, señala el analista político Eliseo Núñez. No puede decirle a su base que se ha equivocado, no puede decirle a su base que el estado del país es calamitoso porque sería reconocer que su tan carcareado sistema de salud que dice que funciona muy bien, que es el mejor de América Latina, que es mejor que el de Estados Unidos, no estaría funcionando como en efecto no lo está haciendo. Entonces Ortega apuesta a enquilosarse en su arrogancia y apuesta a que no va a pagar las consecuencias electoralmente porque no pagas consecuencias electorales cuando reiterativamente estás haciendo fraudes electorales y no estás contando los votos. Es decir, en un sistema democrático Ortega no pudiera hacer esto porque la gente le pasaría la factura en el día de las elecciones, pero él apuesta a robarse las elecciones, él apuesta a volver otra vez al fraude, a volver otra vez a la violencia electoral. Expone que de cara a las elecciones de 2021 la oposición deberá fortalecer sus estrategias para generar un cambio cívico y democrático para Nicaragua. En el 21 nosotros esperamos conseguir las condiciones necesarias para que haya elecciones y si no hay condiciones necesarias para que haya elecciones, Ortega entraría en un periodo de ilegitimidad total y el desconocimiento de la comunidad internacional de lo que Ortega haga y siga haciendo a partir de ahí. Ortega ya está acabado. Ortega ya no tiene nada que ofrecer al país más que represión, más que muerte, más que seguir anquilosado en el poder a costa de que miles de nicaragüenses mueran. Y ahora cruelmente ha puesto a morir a su propia gente. La mandó a manifestaciones, la mandó a desfiles, la mandó a todos lados y simplemente esta gente está muriendo en los hospitales porque Ortega no cuidó ni siquiera a su propia gente menos que cuide al resto del pueblo de Nicaragua al que él considera enemigos o traidores porque según él, él ha dado todo lo mejor de sí y todo lo mejor de sí significa los 500 muertos de abril, los más de mil presos, los 50 mil, 60 mil exiliados, el país desangrándose que es lo que Ortega nos ha dado y el 21 tiene que ser una fecha en que pongamos un alto. Marcos Medina, Noticias 12.